En los últimos rallies y la retirada de Carlos Aiz en el safari por problemas mecánicos, el Mundial llegaba a la hermosa, aunque siempre polémica, Isla de Córcega, con una serie de incógnitas por despejar. ¿Sería capaz Carlos de anotarse el triunfo también aquí, a pesar de los locales Xavi, Louvet, Oriol y del nuevo rookie de Lecour? ¿Podría Didier demostrar por fin que Lancia se había equivocado traspasándole a la Yoli tras haber ganado las tres últimas carreras corsas? ¿Confirmaría de Lecour sus aspiraciones tras fallidos intentos en Monte Carlo y Portugal? ¿Arvin Swat por fin ayudaría a Carlos y se ayudaría a sí mismo y a su equipo logrando terminar una carrera? Muchos alicientes a una carrera que además vivía el debut del equipo Renault después de su ausencia oficial en rallies durante algunos años. Pero en Córcega los errores se pagan y eso lo saben muy bien los que han estado a punto de ganar y al final se quedaron fuera. Didier Oriol decía al principio del rally que su táctica sería ver cómo funcionaban los demás y atacar en la última jornada. De Lecour en cambio lo tenía claro, manteniendo un ritmo continuado y si la máquina le respetaba podía conseguir la victoria al final. En cualquier caso la carrera se presentaba muy dura. Lancia ponía en Córcega un nuevo integral de 16 válvulas para Didier Oriol como teórico coche oficial pero con los colores de la Yoli, mientras el segundo coche con los colores diluidos de Martini era para Ives Lubeck y estaba preparado por Abarth. Didier, otra vez en el campeonato y en un rally totalmente de asfalto. Sí, creo que este rally es uno de los que más me gusta. No será un rally fácil, será duro vencer aquí. Hay muchos pilotos y muy diferentes coches para vencer esta prueba. ¿Cuál piensas que pueden ser los principales rivales? Pienso que Carlos Sainz el primero. También habrá que tener cuidado con De Lecour, Schwarz, Loweck y Bruno Savi. ¿Qué significa para ti este rally? A mí me gusta el Tour de Córcega, es un rally típico. Es eso, me gusta este rally. Ford volvía a la carga en principio con cuatro coches, dos oficiales y dos semioficiales. Los oficiales montaban caja de siete velocidades y eran para De Lecour y Wilson. François, por favor, ¿dispuesto para salir? Sí, sin ningún problema. ¿Estás lo de Monte Carlo o qué esperas lograr aquí? Bueno, no lo sé. Esperaré a ver cómo van Carlos, Oriol, Yves Loubet y otros pilotos como Armin Sual. Porque ellos van muy rápidos desde el principio del rally. Para mí es imposible ir tan rápido como Armin. Intentaré irlo más seguro desde el principio. ¿Te gustan los tramos de este rally? Sí, me gustan mucho. Pienso que son muy completos y que los otros pilotos están como yo. No son demasiados días, no como en Portugal. Pero en Portugal era mucho más complicado. Al final de la etapa de hoy, ¿cuál crees tú que puede ser tu posición? ¿O cuál te gustaría a ti que fuera tu puesto para poder afrontar el resto del rally? Es difícil de decir. Esta noche me gustaría ser tercero o segundo. Incluso si puedo, ir detrás del líder. Y mañana ya veremos. Toyota alineaba dos nuevos coches para Carlos Sainz y Armin Sual. Mientras Fina ponía en liza el mismo coche y corrió en Portugal, ahora para el belga Marc Duet. Antes del rally se había cuidado sobre todo la preparación del motor de Carlos, ya que tras el fallo del safari se descubrió barro en el conducto del aceite. Asimismo se habían cuidado especialmente las suspensiones. Las zonas de máximo calor del motor se sustituían por piezas de nuevo cuño de material cerámico especial con gran aumento en la disipación de calor. La refrigeración de las suspensiones esta vez era por aire. En el coche de Carlos se jugaba la baza de prescindir de la rueda de repuesto, destacando cada 8 kilómetros una asistencia con ruedas para caso de pinchazo. En Subaru y bajo el patrocinio de BP se alineaba una nueva versión del Legacy para François Chatriot. El número 4 quedaba libre como homenaje a Atilio Betegui. Y a Enrico y Bonen que murieron con ese número en el Tour de Corse. Desde el principio estaba claro que los favoritos eran los franceses. Oriol por supuesto que partía con el número 1, pero también Louvet que seguía buscando esa victoria en el Tour de Corse. Y por supuesto el gran novato de Lecour que había prometido que esta carrera sería su rally. Y por supuesto el gran novato de los franceses. Vistos cerreos. Vistos cer contexts en de lasним anlamas. Quien realmente no tenía suerte era la Uber, ya que en el tercer tramo sufría una salida de carretera motivada por el desplazamiento de su asiento mal fijado al entrar en una curva, perdiendo el contacto con los pedales y saliéndose recto. El francés estaba súper desanimado, pues volvía a perder su gran oportunidad. Parecía que Schwarz estaba dispuesto a enmendar la plana y desde el primer tramo el alemán marcaba un fortísimo ritmo que no impresionaba en Toyota, más bien preocupaba y que a más de uno le hacía pensar en Monte Carlo o Portugal. Passell 2 3 4 6 8 7 Para entonces el Clio de Ragnotti estaba rodando decimoprimero a 48 segundos del líder Schwarz y seguido del otro Renault de Bugalski, rodando a menos de un segundo de Chatriot y Wilson. Hasta ese momento los neumáticos no estaban creando problemas y parecía que tanto Pirelli como Michelin habían acertado con los compuestos adecuados. Marcon Wilson cerraba con el segundo foro oficial los 10 primeros lugares. Como decíamos Toyota tenía un tercer coche entre los primeros patrocinado por FINA y en las manos de Martuez que estaba pilotando como él sabe, siendo el deleite de los espectadores. Franco Cúnico por su parte estaba también dispuesto a recuperar el tiempo perdido y su Ford preparado por Mike Little marcaba unos sorprendentes cronos que le colocaban en el top 10 de la carrera francesa. En los siguientes puestos Xavi con el Lancia FINA que esperaba su oportunidad y por detrás begin con Ford el Subaru de Chatriot y acercándose a los primeros puestos los Renault Clio de Ragnotti y Bugalski. Sorprendía el rendimiento del M3 de Patrick Bernardini. En grupo N Francis Herpagli dominaba con aparente claridad mientras el español Cat de Vila se iba asentando a pesar de un problema con el turbo en el primer tramo. Al terminar la jornada Armin Swart era líder seguido en este caso de Delecourt y la tercera plaza era para Carlos Sainz. Precisamente aquí vemos el coche del piloto español sobre la plataforma de ajuste de suspensiones y paralelo. ¿Cómo va todo? De momento todo bien, sin problemas. ¿Sabes cómo vas? No, lo siento, no lo sé. No sé exactamente cómo vamos. Tendrás que lanzar un ataque mañana. Mañana es un día largo, espero que todo siga al menos como hoy. La ventaja de Armin Swart sorprendía en el equipo Toyota. ¿Qué ha sucedido Armin? He tenido un gran problema hasta la segunda etapa. El coche no se sujetaba bien. Y era muy muy difícil de conducir, muy mal. Pero vas primero, así que estarás contento ahora. Sí, claro, es lo único que me hace sentir bien. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hacerle algo al coche? El coche va bien, ahora se está revisando, pero normalmente va bien. Ok, gracias. En Ford se estaba satisfecho con el resultado de Delecourt que estaba plantando cara a los dos Toyotas. Sobre todo después de que Malcom Wilson, con problemas a la caja de cambios, solo le funcionaba la marcha atrás, entrara en el último control, precisamente, marcha atrás. No, 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 no. ¿Cómo ha sido la mañana? De momento no hay ningún problema. Hasta ahora las especiales son muy asequibles, pero muy trabajosas. Algunas zonas están un poco deslizantes, incluso en alguna hay algo de aceite, haciéndose muy difícil el pilotaje. Por el momento no sé cómo vamos, no sé si estamos segundos o primeros. No me gustaría ir primero en este momento. El rally es muy largo y lo que queda es muy difícil. ¿Estás contento? Sí, gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La segunda etapa, el lunes, se presentaba muy dura y con un tramo, el sexto, de los nueve de los que costaba la jornada, que podía ser decisivo. Era el más largo del recorrido, 48,09 kilómetros, entre Yobikashe y Gishoni. La segunda etapa, el lunes, se presentaba muy dura y con un tramo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo V se había anotado el tramo anterior cuarto del día y parecía recuperar algo de confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras la neutralización, el quinto tramo entre Aulén y Zicabo, donde Sainz perdiera chance por un error de neumáticos el año anterior, podría servir para marcar el futuro de esta carrera. Un futuro que se antojaba difícil para Sainz debido a que Delecourt y Schwarz eran más rápidos que el español. Pero el tramo siguiente, el más largo del día, iba a aclarar el panorama. Schwarz salía como siempre a tope y a 7 kilómetros de la llegada, en la bajada del Koldeberg, el alemán perdía el control del coche yendo a parar contra un árbol, terminando así, cuando era claro líder, una carrera que tenía francamente bien. Era algo difícil de explicar, con un crono claramente a favor del alemán y con un coche que estaba funcionando perfectamente incluso en los neumáticos. En el siguiente tramo, Carlos batía el récord del año anterior ante Oriol y ambos se igualaban en segunda posición a 25 segundos de Delecourt. En Traloca-Bustanico, siguiente tramo, penúltimo de la jornada, dificultades para la elección de neumáticos motivado por tormentas localizadas que cambiaban el estado del piso en algunos tramos del recorrido. Didier y Delecourt elegían Sleeks mientras Carlos optaba por los mixtos. Oriol le metía 14 segundos al español y recortaba tiempo sobre Delecourt. El Subaru estaba muy retrasado tras los problemas misteriosos de motor del primer día. Tras un pequeño susto de Delecourt en el último tramo del día, se llegaba a Bastia con Oriol y el francés de Ford igualados al frente del rally. Sainz a 19 segundos, mientras que Franco Cunico aguantaba en una brillante cuarta plaza por delante del espectacular y desvelenado Duez y el Toyota Fina. Wilson completaba el sisteto de cabeza. Los Renault Clio al límite eran todo un espectáculo. Algo parecido a lo que ocurría con el M3 de Patrick Bernardini. La tercera etapa se presentaba como una lucha a tres hombres. En menos de 20 segundos, Oriol, Delecourt y Sainz. Y un Cunico que podía encontrar en cualquier momento con una posición en el pódium. Por detrás la confirmación del buen nivel de los Clio, aunque muy por debajo de las marcas punteras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oriol había dicho que atacaría el cuarto día, pero la verdad es que tal como estaban las cosas, quien no jugara sus armas oportunamente, posiblemente lloraría al llegar a Calví. ¡Gracias! 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 Bernard Beguin con el forno número 9 se mantenía también en los primeros lugares. La casa británica la verdad es que tenía bien colocados a sus hombres. El primer tramo del día había sido una auténtica confirmación para Delécourt. El francés había conseguido nada más y nada menos que 7 segundos de ventaja sobre Sainz y 9 sobre Oriol. Pero como decíamos al principio, en el Tour de Corse los errores se pagan. Y la carrera gala tiene un tramo especialmente duro en cada jornada. Si en la segunda fue Legisioni, en esta tercera, el segundo paso del día entre Linguiseta y Favalelo, con sus casi 46 kilómetros, era el que centraba la atención de la jornada. Sainz en un magnífico esfuerzo recortaba 6 segundos a Didier Oriol y 7 a Delécourt, pero la diferencia se antojaba escasa para un tramo tan largo, sobre todo cuando además aparecían unos temidos problemas de frenos en el Toyota número 2. Gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Manzagol con el R5 Turbo número 32 se acercaba a los puestos de cabeza del grupo N. Al llegar a la neutralización de corte, François de Lecour se encontraba muy satisfecho porque seguía manteniendo la primera posición del rally, aunque ya Didier Oriol y Carlos Sainz le estaban presionando en demasía. François, vas primero. ¿Cuáles son tus posibilidades tras la última noche y la jornada de ayer? Bueno, ayer cometí un gran error. No sé cómo, pero hice un trompo. Fue en el pueblo, en la plaza del pueblo, y perdí unos 15 segundos. Pero de momento todo va bien. ¿Fue en el último tramo del día? Sí, en el último tramo, en Morro Aguilar, creo. Ajá. Oye, ¿el coche te está corriendo bien? Sí, por el momento el coche va bien, sin problemas. Yo creo que tienes posibilidades. Sí, pero también las tienen otros equipos, como Toyota, Lancia, Ford, pero el rally es muy largo y sobre todo muy duro para las mecánicas. Sí, pero todavía debe estar bien. Sí, bueno, gracias, Juan. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el primer tramo, después de la neutralización de corte, Carlos Sainz le robaba un segundo a Delecourt, pero en este caso también 10 a Didier Oriol, que empezaba a sentirse muy presionado por el piloto de Toyota. Para Ford, no obstante, el tramo 17 iba a ser decisivo, cuando el Sierra Cosworth número 5 comenzaba a ratear para acabar deteniéndose definitivamente. Recordando Monte Carlo, Delecourt buscaba el fallo en el circuito eléctrico y tras 16 minutos descubría que el cable de alimentación eléctrico de la bomba de gasolina se había soltado. El francés desolado continuaba en carrera, pero su hándicap de tiempo era francamente difícil en esta 35 edición del Tour de Corse. El francés desolado continuaba en carrera, pero su hándicap de la bomba de gasolina se había soltado. El francés desolado continuaba en carrera, pero su hándicap de la bomba de gasolina se había soltado. El francés desolado continuaba en carrera, pero su hándicap de la bomba de gasolina se había soltado. El francés desolado continuaba en carrera, pero su hándicap de la bomba de gasolina se había soltado. El francés desolado continuaba a favor del piloto de Toyota, que haciéndose en dos segundos puestos tras un desesperado Delecourt en los dos últimos tramos del día, terminaba esta tercera etapa en cabeza del rally, 11 segundos por delante del piloto de la Yoli, con Franco Cúnico tercero a más de 5 minutos de Carlos. Delecourt quedaba en novena posición a más de 15 minutos del piloto español. ¡Gracias! 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 La cuarta etapa, pues, no era apta para cardíacos. Y quizá el factor mecánico no iba a ser más importante que el psicológico, del que Carlos, con sendas victorias de tú a tú sobre el francés esta temporada, parecía partir con cierta ventaja. ¡Gracias! 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 El efecto psicológico empezaba a hacer mella en Oriol, que tenía también problemas físicos en un hombro y se quejaba de haber perdido la concentración. El coche iba totalmente a tope. Tres segundos más en Fango y cinco en el tercer tramo del día en Portofiana, donde Didier no daba con las gomas adecuadas y era tercero tras Carlos y Duez, dejaban abonado el terreno para el momento clave, el cuarto tramo del día entre Leamone y Evierna de casi 44 kilómetros. Pero una vez más la elección de neumáticos iba a ser decisiva, el que a cierta gana, y este era el caso de Carlos, que lograba el scratch del tramo y meterle nada menos que 29 segundos al piloto francés. De ahí al final Carlos bajaba al ritmo, cuando aprenderá su arte, y Oriol trataba desesperadamente de llegar al final buscando reducir la ventaja de Carlos pero sin arriesgar. Era imposible, decía el piloto galo, incluso yendo más tranquilo Carlos corre más que yo. Es increíble. ¡Gracias! Mark Webb había realizado un impecable rally y se encontraba situado en la cuarta posición, justo por delante de Malcolm Wilson. En Ford había satisfacción, pero no por el hecho de que de Lecure o Wilson hubieran estado arriba, sino porque Franco Cúnico, con el Ford Sierra Cosworth de Ford Italia, había conseguido subir al podio. A pesar de que la casa madre inglesa no había tenido ningún detalle con él, incluso negándole en algunos momentos del rally los neumáticos de repuesto. Los Clio cumplían el objetivo. En su debut y tras el abandono de Ragnotti, por un toque en la tercera etapa, Bogalski llevaba el pequeño coche plateado a un meritorio octavo lugar. Un coche que, en opinión del propio piloto, con tracción total y un turbo puede mejorar mucho en sus prestaciones. invention del pueblo, con tracción total y nada menos no por el fondo, con tracción total y nada menos no por el fondo. AgiríOA sorpresas de este rally era la posición séptima al final del m3 de bernardini chatrios por su parte hacía historia para subaru anotándose dos strats en esta última etapa y beslow v tenía que conformarse con un triste sexto puesto tras sus problemas del primer día aunque realizaba un rally muy regular el grupo n triunfó para renault aunque con el viejo r5 gt turbo de mansagol un hombre que entrena los tramos a pie y que superó al final al sierra de serpalli y para terminar un modelo habitual en los rallies franceses y ovación del equipo fina para vivir oriol el campechano piloto francés que confesaría al final que le resultaba absolutamente imposible alcanzar a carlos sainz la felicitación de los mecánicos y viene bien a pesar de todo no has podido hacer más pero ha sido un buen rally si ha sido un buen rally he hecho un bonito segundo creo que ha sido difícil yo he ido lo más rápido que he podido he terminado segundo he tenido algunos problemas de neumáticos en el tramo 24 y bueno no no he podido hacer más hubiera querido hacer mejores tiempos pero bien ha sido difícil mantenerse en los primeros puestos y por supuesto muy difícil tratar de ganar este rally no no he tenido problemas para estar ahí pero si para ganar porque porque carlos va muy rápido hace muy buenos tiempos yo también hago buenos tiempos pero él más que yo nos veremos en el acrópolis carlos sainz se afianzaba demostrándose el piloto más completo de los últimos tiempos y en marcas toyota seguía debido a la pelea en solitario del español manteniendo una exigua ventaja sobre el distancia al final del rally al preguntarle a lombardi cuál era el secreto de toyota respondía claramente que tienen a carlos sainz antes del segundo día tuviste un minuto de penalización que piensas de ello y de la victoria ha sido muy difícil en el tour de corse un minuto es demasiado pero después todo fue bien nosotros conducimos seguros a lo largo del resto de las etapas y tratamos de hacer el mayor número de scratch qué piensas acerca de los neumáticos todos dicen que este rally es muy duro para los neumáticos los neumáticos trabajaron muy bien y todo ha ido muy bien en cuanto al coche todo fue bien todo ha ido bien lo verdaderamente difícil fueron los primeros momentos después todo fue normal pero el rally fue bastante difícil el ritmo de la carrera es muy rápido pero carlos es un piloto fantástico toyota trabaja de una forma ideal fantásticos también los neumáticos fueron perfectos que más se puede pedir después de los problemas del primer día pensabais que podíais hacerlo lo veíamos muy difícil carlos me dijo que habíamos perdido un minuto y que perder un minuto aquí era demasiado pero yo le dije que el rally es largo llevábamos sólo cuatro tramos todavía podíamos hacerlo de la carrera ¡Gracias! ¡Gracias!